Música En un momento de eso, ellos saben quiénes fueron. Por eso lo tienen detenido ahí, el que lo tienen. O sea, que el que cerró, esos motores están ahí, están contigo. Sí, están ahí presos. ¿Y qué tú hacías con esos motores? No fue a mí que me apresaron ningún motor. ¿Por qué te acusan a ti esto? A mí no me están acusando de eso. ¿Tú le has comprado varios motores? No, ese motores, un solo motores. ¿Tú lo conoces a la persona? No, a ellos yo lo conozco. Yo a ellos lo conocí por via de otro chamaco. ¿Tú te has acostumbrado a hacer negocio? No, no, porque ese fue el primer motores que yo lo compré a ellos. ¿Tú sabías que eres Uruguay? No, porque me lo entregó con un papel. Con los papeles del motores. ¿Cómo? Que me lo entregó con los papeles. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Juno. Yo soy de Juno.